A pesar de que varios establecimientos educacionales municipalizados de la comuna hayan salido de vacaciones, profesores siguen capacitándose para realizar una educación más efectiva. En este caso, el Liceo Leuterio Ramírez, quienes tomaron seminario de neurociencia. He tratado de entender lo que ocurre en el aprendizaje de las personas a nivel cerebral cuando ellas reciben algún tipo de aprendizaje educativo. Pero sí es necesario que los profesores entiendan que quienes aprenden son personas. Las personas son individuos y los individuos tienen una base biológica que es imposible desconocer y desmentir. La idea es esa, o sea que el método de enseñanza, la didáctica de enseñanza dentro del aula sea la más moderna y no solamente estoy hablando a nivel nacional porque esto es un tema a nivel mundial. Plan de mejoramiento educativo del establecimiento que fue financiado bajo la subvención escolar preferencial que recibe el Liceo y que de esta forma busca mejorar las técnicas de enseñanza y relación maestro-docente. Bueno, es una temática súper interesante porque son temas que son contingentes al área de la educación. Nos proponen una nueva forma de poder trabajar nosotros dentro del aula y obviamente que eso es un desafío. Siempre también es bueno aprender, ¿ya? Y obviamente lo que nos ha quedado claro en el espacio que hemos tenido ahora con el relator es que el aprendizaje es un proceso continuo, bueno, eso nosotros ya lo tenemos claro, pero que siempre tenemos la capacidad de poder aprender cosas nuevas. Hay una nueva forma de ver la educación. Normalmente la educación se ve a través de la tradición, de lo común que se hace, pero ya no estamos trabajando con generaciones antiguas, con generaciones que quizás necesitan de innovación. Dentro de esa innovación está la neurociencia, que es la que activa la parte digital y desde el punto de vista que nosotros normalmente educamos incorporando las cosas que a los muchachos realmente les interesan. Capacitación que duró dos días consecutivos, llenando de información metodológica, técnicas de estudio y valores complementarios para que con esto de la neurociencia exista mayor educación y niveles de aprendizaje. ¿Qué es el centro de la memoria a corto plazo?